qué tal bienvenidos bienvenidos un programa más aquí a la taberna de gotham bienvenidos a la especial navidad de la taberna de gotham junto a mí hoy sí hoy sí qué pasa con ti qué pasa morri grima morri grima qué tal feliz navidad para todos pues que vamos a hacer una especial navidad no? pues sí vamos a hacer 10 películas nos juntó son 10 películas que nos gustan y vamos a hablar de la temática navideña así que podríamos titular el vídeo como 10 películas imprescindibles para navidad no? así que sin más dilación empezamos pues como ha dicho aquí mi compi Erickín vamos a traeros 10 imprescindibles que hay que ver estas fechas que hay que ver en navidad aparte de estar con la familia aguantando bueno eso de estar con la familia este año poco pecado bueno respetando siempre la distancia los toques de que eres no caso a las autoridades pero es navidad por el amor de dios es que nadie piensa en los niños no no la verdad es que no bueno pues para no perder la costumbre empezaré yo ¿no? claro bueno pues yo voy a empezar con la que es probablemente la película más gamberra de navidad y creo que en eso lo compartes conmigo si la más gamberra de toda la cinematografía de España de España porque es una película española concretamente del gran Alex de la iglesia bueno por a mi probablemente mi director español favorito si no lo veis de más es uno de ellos y en 1998 creó una perla una joya que se llamaba el día de la bestia ¿está seguro que es 98? yo diría que si o 96 96, 98 no da igual me gusta lo por el Google lo siento en comentarios corregidme ponerme a parir si queréis a mí me da igual no como a él a él no le gusta que le pongan a parir pero a mí ponerme a parir lo que queráis lo he dicho esta pequeña joya que era el día de la bestia una pequeña joya de la filmografía española es un peliculón súper bien hecha una banda sonora increíble espectacular es de lo mejorcito de la peli y por cierto sale un tal Santiago Segura que hace un papelón mira madre mira que muy bueno a ver esta película todo el mundo se piensa que a Santiago Segura le mola el metal y no 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 le mola el metal bueno le mola a Fran Sinatra y todo ese rollo pero no le mola el metal cada uno tiene su gusto sí, sí, claro pero hace gracia ahora hay la tal de un heavy que luego también lo dice Missy Dizzy va a quitarla ahora porque no voy a hablar de esas películas no, no estamos aquí para hablar de otras películas pues la gente se cree que le mola el metal y no, no, no le mola el metal pues sí bueno, ¿de qué va el día de la bestia? vamos a explicar un poquito del argumento vosotros imaginaos que el anticristo nace en Madrid el día de Nochebuena ¿ves o va la peli? sí, y el cura lo descubre por las escrituras y tal y bueno, intentan pedirlo y qué pasa que tiene que hacer el mal para convocar a Satan exacto y el tío llega y bueno, es un humor muy negro sí es un peliculón sí, la verdad te voy a subir yo me parto de risa es un peliculón muy, muy recomendable si hay niños delante no la pongáis también os lo digo no las cosas como son no es muy family friendly no es es muy violenta no es muy family friendly así que bueno, esta es la primera película imprescindible venga, padre pues bueno yo os traigo algo directamente de los 80 completamente finales que es una secuela y yo le tengo mucho cariño porque la veía de crío y este es la fantasmas 2 va ¿de qué va la fantasmas 2? pues representa que malidad ¿vas a hacer el chiste al de que la expliques? ¿no? el cazafantasmas 2 soy yo en la playa con un soy yo en la playa en verano ¡badum! bueno ya está tenía que hacer una solución ya está venga, va pues representa que es navidad y se descubre bueno se descubre que hay como unas mocos rosas que hacen que pasan cosas ¿no? cosas no muy buenas sí también hay que decirlo y coincide con que hay un cuadro de un conectaron a un cosa diría un rey un varón bueno alguien que manda sí de medieval de ahí del oeste y hay un cuadro y de ese cuadro pues quiere tomar vida por así decirlo así es es un resumen muy rápido y la verdad es una peli como si le dan de fantasmas tremendamente divertida muy buena bueno con un elenco de lujo sí un elenco Bill Murray se sale como siempre bueno solamente él Dana Croy Dana Croy a los Ramis madre mía es una pasada y es muy divertida tienen tiene su humor o sea Bill Murray sigue siendo ese tan irónico tan sarcástico sí que me encanta es que es Bill Murray ha sido de Bill Murray o sea se cuenta de Bill Murray no sé si es verdad o es una leyenda urbana que yo me lo creo de él que es que se cuenta que hubo un tío que estaba comiendo en Nueva York patatas fritas y llega Bill Murray le coge una patatas fritas se la come y la de te va a creer y se va yo no sé si sea verdad o no pero viniendo de él me lo creo sí yo también y nada pues eso cantas más dos peliculón ahora me toca a mí ¿no? y sí ahora me toca a mí y yo voy a traeros otro clasicazo clasicazo de los 80 ¿vale? las cosas como son vosotros si yo os digo la frase jipi callez madafaka madafaka ya está bien desmonetizado sí al menos no lo para tenemos que hacer una etiqueta que ponga bien desmonetizado exacto que hay que digamos un tazo exacto ¿os suena de algo verdad esa frase? sí a ti sí ¿no? me refiero a Bunga de Cristal obviamente la película protagonizada por el grandísimo inmortal Bruce Willis y que dices ¿qué película? ¿qué? ¿jungle de cristal navidad? es que está ambientada navidad o sea pasa el día de nochebuena realmente ocurren todos los sucesos de jungla de cristal para quien no haya visto todavía en esta vida jungla de cristal cosa que dudo pero bueno ¿jungle de cristal de qué va? digamos que un ex policía va a acompañar a su ex mujer a una fiesta en su empresa y de golpe y porrazo aparecen terroristas y él es el único capaz de intentar salvar la situación es una película de acción de tiros un clasicazo de los 80 y es un peliculón típica película de acción de los 80 sí sí es que cuando lo hicieron las mejores no es por 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 no porque las pies de acción de hoy en día sí están bien pero ¿qué pasa? que los actores no tienen el carisma ni de lejos que tenían los únicos que se pueden hacer acá son The Rock y el otro caldo ¿cómo se llama? que también está bien The Rock y The Rock actores de ese calibre Jason Staten eso Jason Staten esos tres son los que más se acercan a ese carisma es que claro me comparas a un Sylvester Stallone a un Arnold Schwarzenegger con con todo el cariño y todo el respeto siempre desde el cariño y todo el respeto con muchos de los actores de las películas de las acciones no me vas a comparar a Schwarzenegger con Val Kilmer por ejemplo no son la noche y el día pues con el cristal es un poco eso ¿no? o sea tiros acción muertes y navidad que es lo que más nos gusta ¿es que las muertes o las navidades? la navidad hombre la navidad la navidad no sé que estarías pensando yo las muertes tú como siempre claro muertes soy heavy a ver los heavy queremos la muerte jajajaja vaya tela yo os traigo un clásico de los 90 no lo veo y sí una peli una peli del choache del choache del choache del choache y es un padre en apuros vale yo le tengo mucho cariño esa peli sé que es mala pero le tengo mucho de la peli a ver sale Jake Lloyd que sabemos que es muy hostiable era muy hostiable de niño Jake Lloyd o sea Jake Lloyd es el que hace de Anakin niño que yo soy fanático a muerte de Star Wars pues que Jake Lloyd es hostiable que consiga dicho lo digo siempre lo mantengo bueno pues que pasa Jake y me lo digo como estamos vale el choache de la película es el choache intentando buscar el muñeco más pedido por navidad vamos la pesadilla de cualquier padre en navidad sí de hecho mi padre me dijo que se sentía totalmente identificado en esa película tu padre de todos cuando yo no soy padre de Josefa o sea sería una sorpresa te imaginas hostia un mini Eric por ahí uff qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo el problema no es cuando son pequeños el problema es cuando crecen que acaban así siendo un rojo peligroso bueno mejor me callo pues eso que estas aventuras y desaventuras que te llamas el choache y al pobre de pasta de todo de todo de todo pero es que el que lo pasa peor no es el choache lo que le pasa peor es el policía que sale al principio que nos muena de a dos por tres y cada dos por tres le pasa algo al policía lo atropella le quema las manos se cae es un poco secundario le pasa de todo no es una película para estas fiestas es una película que está bien no es una película que mate no es un película pero es una película navideña y divertida y para ver con toda la familia esta sí que es muy familiar esta sí esta sí va a ver pero la familia a las otras que hemos dicho antes no ninguna yo no había de pequeño pero mira si hemos salido que veamos estas películas de pequeños que le vamos a hacer bueno pues yo esta no sé si es muy family friendly o no tú que dirías los patas más de la canal jefe pero déjame que lo diga yo lo siento me enfado yo la vi de pequeño pero no es que es muy family no es esta película es una película muy divertida es un peliculón los fantasmas atacan al jefe es un básicamente es una adaptación ochentera del clásico de Dickens vale todo el mundo conoce el cuento de navidad de Dickens prácticamente es ese cuento esa fábula en la que los fantasmas de la navidad del pasado del presente y del futuro van a visitar a un multimillonario que es un poco 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 antisocial un poco antinavidad no quiero mirar a nadie que aunque vaya a ver el jersey más navideño no engañas a nadie bonito a ver lo vi de Star Wars dije mira para cumplir la noche buena la madre que lo varió bueno pues básicamente es eso es una adaptación ochentera con lo bueno y lo malo de las películas de los ochenta como os podéis imaginar es una película muy muy divertida protagonizada obviamente por quien si no por Bill Murray estaba claro y de verdad es una película súper entretenida súper divertida y esta de verdad tenéis que verla en navidad tenéis que verla porque os va a encantar venga para tocar ay mira si vas a hablar de tu personaje favorito y si déjame déjame chafarte como ya que ay va a hablar de su personaje favorito en una película de Tim Burton ambientada en navidad más pistas Star Wars casi bueno esta vez también es muy navideña porque yo siempre las veo en navidad pero bueno eso es una cosa bueno que tú las veas en navidad no significa que es navidad bueno las veo en navidad y en verano claro en tu caso da igual toda vez todo el año pues nos hablamos de Batman Returns que yo siempre digo que Batman Returns es la película más Tim Burton de Tim Burton oscura mal rollera en navidad sí es muy Tim Burton es sí muy Tim Burton incluso la música es más Tim Burton todavía sí que bueno que es de Daniel Altman pero bueno sabemos que Tim Burton y Daniel Altman son un super colega es como Tim Burton y Johnny Depp o sea es como Eric Keen y Terrence sí solo para diferencia que ellos son amigos por eso pues vamos de Tons para otra aventura de Batman y en este caso se tiene que centrar centrar también enfrentar al pingüino interpretado por Daniel De Vito que no podía ser otro grandísimo grandísimo no puede ser otro actor grandísimo y también como Michelle la mejor Catwoman de la historia que vamos a ver Michelle ahí embutida en un traje de cuero pero no a ver no solamente hay que hacer la broma hay que hacer la broma pero vuelvo a decir lo mismo que con Margot Robbie no os quedéis solamente con la estética o sea quedaros con lo bien que hace el personaje como es que es una pasada es una pasada de verdad como cambia de ser una chica una pringada porque era súper modestito con mucho miedo de todo el mundo no se quería hacer nada a ver reviente ser gatubela no digas eso por favor que me duele es que se convierte en una mujer fuerte una mujer fuerte una mujer cañera es pumba parece un tío en la primera escena que sale es un tío intentando violar a una chica y la tía aparece y le da para el pelo al puto violador ¿sabes? pues por ahí bien más tenía que haber hecho que haber hecho una boca en el bordillo pero no claro no 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 en la peli de Batman eso no puede pasar eso no puede eso no puede hombre no es American History X pues sería divertido coger el violador pon la boca en el bordillo y va ya está pues no es American History X ya así de claro pues eso Batman Return la peli más Tim Burton de Tim Burton me toca ¿no? sí bueno yo ahora voy a hablaros de una película que es el peor ejemplo para ser padre del mundo porque lo es o sea ya desde el principio o sea vale que se te olvide hacer el a todos nos ha pasado que se nos ha ido por historia nos han pasado cosas y tal y hemos comprado regalos a última hora todos lo hemos hecho y el que no lo haya hecho que tire la primera piedra o deje el primer comentario y primer like todos lo hemos hecho pero lo que no puedes hacer es ir a una tienda vudú a comprar un muñeco que el propio dependiente que tiene muy mal rollero por cierto te dice que está maldito y te dice una serie de requisitos que no hay que cumplir y no los cumple y no los vayamos por partes tú coges ese regalo y se lo das a un chaval adolescente ¿qué es lo que nunca hay que hacer con un chaval adolescente? decirle que no puede hacer algo así de claro no le digas no puedes hacer esto esto y esto porque acaba pasando de eso va gremlins ¿vale? los gremlins serían los minions de la época con la experiencia que hace gracia que con sé que lo ha dicho él no ha dicho nada ¿eh? pero sí serían un poco los minions de la época serían unos bichos traviesos que hacían mucha gracia eran muy feos muy feos todo lo que tú quieras eran otros tiempos pero la película es que es una pasada ambientada en navidad y es una película con la que te ríes y con la suga también te ríes y que van a sacar la tercera ¿eh? que van a sacar la tercera a ver qué tal bueno pero yo recomiendo sobre todo la primera que para mí es la mejor de todas yo recuerdo que lloraba de crío y lloraba cuando se morían los crímenes porque yo iba con los crímenes es que os lo he dicho no es el Grinch es el Grinch es que valía mucha gracia mira familiares y amigos de Erick familiares y amigos de Erick voy a hacer un mensaje ahora constitucional familiares y amigos de Erick ¿ah tú no eres mi amigo? no yo no soy amigo de los Ares yo soy tu amante para el mismo carbón carbón pero en toneladas es lo único que se me aceptaba sí con eso puedo incinerar personas ¿veis? o sea y no puedo buscar el adipositivo la mami que va a ti venga va canta bueno aquí otro clásico 80-90 90-90 si la primera es el 90 si no me equivoco sí eso es más bien 90 pero solo en casa uno y dos ¿la canto? no ¿o te la pongo en pop? la rafina del pop ¿sabes cuál te voy a poner? no 3 2 1 ¿vale? ¿qué pone por aquí? por ejemplo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es un crío típico crío que porque a veces lo creo que a veces toca las pelotas pues a este ritmo no vas a ser padre en tu vida ni ganas sinceramente pues eso el niño lo dejan solo en Navidad en casa se olvidan de él se van de la cajería en la familia y se olvidan de él pero es que no una no dos dos y la dos acaba en otro avión porque porque se pierde historias de la vida y la primera y acaba con Donald Trump acaba con Donald Trump acaba con Donald Trump que es el único que le ayuda en el hotel ¿cómo cambia la cosa? fíjate ¿cómo cambia la cosa? de ayudar a un niño o bueno o callarme que este chaco de viernes que no sabía pues eso y tiene que combatir a unos ladrones que se encuentran se encuentra la primera se encuentra la segunda y les hace de todo al pueblo mira es que les hace de todo tipo de tercerías a los ladrones y es eso Kevin digamos que es un MacGyver de 8 o 10 años sí que lo único que hace es poner trampas por todos lados y claro es una peli de hostias y aquí a ver y seamos sinceros aquí no le hace gracia una pata en los huevos claro el mundo pues es ver patadas en los huevos caídas durante una y media sí es que la primera es la que tengo más pero es que no le hace mucho que no la veo le ponen una plancha ardiendo en la cara le tiran botes de pintura a la cara también los electrocuta los hace resbalar por las escaleras les pone cuchillitos para que se caigan les hace o sea mientras están cortando el bloque de madera por la escalera que se lo tira para que se lo dices pero es en toda la boca luego en una se pincha con un clavo también o sea les hace de todo les hace de todo y es muy divertido sí y en un hotel y sale es Donald Trump y no hace lo que hace Donald Trump habitualmente o sea Donald Trump es una persona no es Donald Trump supongo que porque estaba haciendo un papel ¿no? supongo bueno voy a vamos a cambiar ya de película porque si no lo vamos a meter en un lío yo voy con mi última imprescindible de Donald Trump y vamos con mi última película imprescindible para estas navidades que es una película preciosa sí es una película y es una de las primeras películas de yo en Ider sí no es la primera pero es una de las primeras de las que se realiza hace un papel de hecho la primera creo que es Pesadilla en el Mastri corregirme si me equivoco pero habría que mirarlo pero por ahí andará es una de esas pues esta es una de ellas ¿de qué va Eduardo Manastrieras? la América Profunda esconde muchos misterios ¿vale? digamos que en un pueblo hay un científico que vive solo es el científico del pueblo vive solo un poco apartado de la ciudad del pueblo como lo quieras llamar y como se siente tan solo esto seguramente no se habrá escuchado ¿vale? ahora haré un corte aquí y como se siente tan solo digamos que crea un androide por un cibor androide podríamos decir que es como una revisión navideña de de Frank Lester más o menos salvando las distancias hay muchas cosas que no tienen nada que ver y sobre todo siendo muy bonita o sea muy tierna muy entrañable crea un personaje este científico crea un personaje que es nuestro protagonista Johnny Depp Eduardo Eduardo que es como se llama pero antes de morir hay un problema y es que no le acaba poniendo las manos sino acaba teniendo pues cinco tijeras en cada mano tus manos ahí está está la escena y todo ese científico muere ¿qué pasa? este chico androide no sé cómo llamarlo muy bien se queda solo y llega un punto en el que una de las vecinas del pueblo pues intenta un poco integrarlo ¿cómo lo consigue? siendo el peluquero del pueblo así de claro y haciendo y jardinero también y jardinero también hace también hace de jardinero lo hace de peluquero y es una película preciosa es una película entrañable y es una película que por favor por favor por favor no puede faltar en ninguna casa estas navidades es muy bonita pero también enseña un poco también el miedo de los conflictos que tiene la gente sí porque la gente no todo el mundo le recibe de brazos abiertos no al revés la gente le tiene mucho miedo porque no todo el mundo tiene la bondad que tiene la mujer exacto hemos llamado la madre no recuerdo el nombre del personaje es una mujer y está aquí es la típica mujer americana que hace pasteles pasteles de manzana la típica la típica la típica la típica yo que trabajo en hotel y la típica mujer que viene y ya a los cinco te voy a desabrazando exacto yo esa mujer en persona las adoro así es esa mujer que encuentra a Edward y lo intenta traer a su pueblo intentar crearse que sea uno más de la comunidad y salvando las diferencias es un poco el clásico de Frankenstein de Mary Shelley y es una película que no puede faltar en ninguna casa estas fiestas y esta no la esperé a ver que la pusiéramos no venga va la última bueno yo tengo una que sí que ha despotar por Tim Allen el gran Tim Allen yo creo que Tim Allen ya tiene como una cláusula con Disney sí que en película navideña le hemos de salir eso es como el hay un sketch en Prata de Familia cuando los cogen en Disneylandia que es como los capturan y ponen así voy a cantar y dice no quiere cantar y dice tienes que cantar si no te van a poner en una especie de navidad con Tim Allen y se van a cantar ¿sabes? pues eso estamos de trabajo Tim Allen y es vaya va de un tío que de repente ve que otro tío que está en un techo de un accidente y oh sorpresa es Santa Claus entonces él coge una etiqueta la lee y de repente a los días siguientes ve que le haces la barriga que tiene barba que se está convirtiendo en Santa Claus poco a poco se afeita y le vuelve a salir pero tal cual sí y entonces pues tiene que tomar el camino de Santa Claus exacto toma el relevo y veas sus aventuras exacto es una película muy entretenida muy muy family friendly muy muy family friendly es Big May y es una película preciosa Tim Allen con su humor blanco porque es un humor muy para todos los públicos el humor de Tim Allen más blanco que la nieve yo que sé la nieve es que esta vez nos estáis viendo en navidad pero hoy quedó un mes quedó un mes o hace para la noche creo que hoy es 25 no no sé espérate no mira 26 sí recordamos un mes antes es que es lo que tiene el trabajo sí bueno pues esto sabes que lo voy a cortar ¿no? no sí lo voy a cortar bueno vamos a ir cerrando esto ya ¿vale? pues vale 3 2 1 pues hasta aquí este vídeo de las 10 películas intrescindibles para estas navidades muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado Eric sí que tú va por eso dadnos like seguidnos comentad que eso nos ayuda mucho ¿por qué? porque salimos en sugerencias de gente que esté buscando algo similar y eso suscribir otra vez pasar a la gente pasándose en Facebook seguidos en Instagram que ya tendremos sí, sí ya estamos en ello porque tenemos que hacer en los fotos y nunca conseguimos es que es lo que hay y eso y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo sed buenos pero no demasiado hasta la próxima rock and roll la 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 follow me in very measure la 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 while I tell a fuletide treasure La, 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 la